Está con nosotros en esta noche, en nuestra sala, el profesor Joel Esquivias, quien es director técnico del equipo profesional de fútbol Los Tiburones Blancos Ensenada. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Sí. Pues son de casa, ¿no? ¿Cómo nos vamos a traer? Si son de casa, hay que apoyar. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Cuando viene también Eduardo a lo del box, hay que apoyar al deporte encenadense. No tenemos nada, la gente no, nos quejamos, queremos todo, pero no participamos. Entonces, hay que apoyarlos, ¿no? Hay que estar tan bonito. Bueno, para no se termine el estadio, pero ¿cómo se termina el estadio para jugar y que esté vacío? Pues como que no, ¿verdad? Así es. No, de hecho, yo sé, uno de los proyectos o de los propósitos para este proyecto era hacer la entidad del 100% de la gente o jugadores del equipo que sean de aquí del estado de Baja California. El año pasado tuvimos jugadores de Sinaloa, de Sonora, pero ahorita el 90% es básicamente de aquí de Ensenada y el otro 10% son jugadores de Tijuana y de San Quintín. Sí, usted me comentaba, pues yo pienso que está bien, ¿no? También porque, para que, pues, se empiecen a desarrollar más jugadores de Ensenada. Casi no ha habido jugadores profesionales aquí de, surgidos de aquí. Sí, es muy difícil, no sé a qué se deba, porque no se pueden, no pueden lograrse, ¿no? Entonces, son puros jóvenes los que juegan con ustedes. ¿Usted ve el día a día con el equipo? ¿Cómo lo ve para esta temporada? ¿Qué le puede decir a la gente qué puede esperar de este equipo tiburones de Ensenada? Mira, acabas de mencionar ahorita que hay poco jugador que se va al profesionalismo. Mi auxiliar es el profe Alfonso Chaguiloera, que jugó en Chivas, y el preparador físico fue portero, Esteban Hernández Armas, que jugó en Toluca. O sea, no destacó tanto, pero ya estuvieron en el piso del fútbol profesional. Estamos tratando de armar un equipo competitivo, un equipo para que sea de entidad de aquí de Ensenada, con los jugadores la mayormente de aquí. Yo creo que lo más importante es que ellos se mentalicen y que se crean, crean que se pueden lograr las cosas, que crean en sí mismos. Yo nunca me he comprometido, he prometido nada. Simplemente me he comprometido y los comprometo a ellos para hacer un buen papel, entregar todo en la cancha. De hecho, ellos son los que sufren ahí en la cancha, los que reciben los regalos, los que reciben todo ese tipo de situaciones. Pero yo creo que si se cambia la mentalidad, aquí en Ensenada hay talento. Hay talento. Yo tengo mucho tiempo conociendo la entidad, conozco muchos amigos, he visto el fútbol infantil, el fútbol juvenil, y hay talento. Nada más cambiar la mentalidad y que se crean, que tengan espíritu de sacrificio para que logren los objetivos. Y que sean cuidadosos también con su persona y respetuosos con las indicaciones que se le puede dar. Y aprovechando de talento, ¿qué les parece si nos presentan a los jugadores que tenemos aquí? Si nos van diciendo sus nombres. Yo se los presento, es Luis Ángel Zamorano, viene de San Quintín, es Emilio Rosas, viene de Tijuana, y Samuel González, que viene de Tijuana. ¿Las posiciones? ¿Qué posiciones juegan, muchachos? A ver, ya dan un poquito el miedo a la cámara. Yo juego volante por derecha. Yo juego de contención. ¿Contención? ¿Y tú? Central. Defensa central, me habías dicho, Ana. No sé, si empezamos contigo, ¿cómo te sientes tú de tener esta oportunidad de jugar ya un fútbol profesional? Que, como decimos, es un poco complicado para las... No hay equipos para empezar. Ahora que está este equipo, pues, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué es el otro motivo? ¿Cómo te descubrieron? ¿Cómo llegaste a...? Y también hablan un poquito de tus aspiraciones, ¿no? Pues, primeramente, muy contento por la oportunidad de permanecer en el equipo. Con el entrenador, gracias por la oportunidad de estar en el equipo, de tener mi confianza. Y, pues, primeramente yo llegué aquí por visorías. Hubo visorías y me presenté. Y estuvimos trabajando en el proceso y, pues, gracias a Dios, se logró el objetivo de que era quedar en el equipo. Y, pues, mis objetivos son los de todos, lograr llegar a la primera división, trabajar muy duro, corregir ahí errores de todo, disciplina. El profe, ¿cómo es con la disciplina con ustedes? ¿Cómo...? Sí, pues, muy... Dilo, dilo, dilo. Sí, sí, mierda, vas a jugar a todo. No, pues, como se debe tratar de un jugador profesional, uno ya sabe, ya tuvo poquita experiencia como jugador y, pues, aguantar, más que nada, para poder sobresalir. Eh, ¿qué es? Si nos dices tu nombre y la posición de todos modos para que te vayan conociendo, ya... Eh, me llamo Emilio Rosas y juego de contención. Tú eres de Tijuana, ¿verdad, Emilio? Este, ¿cómo llegaste? ¿Qué aspiraciones tienes? ¿Cómo ves a tus compañeros, al profe? Háblanos un poquito de lo que es... ¿Eres tú como futbolista profesional, perdón? Pues, yo miro un flyer allá en Tijuana que se llama La Cancha Soccer El Dorado y, pues, a mí me fueron a despertar, yo ni sabía de la visoría, me fueron a despertar y, pues, yo nomás iba a cancherear. Yo no sabía, yo nunca había jugado profesional, apenas fue mi debut este domingo y, pues, dije, no, pues, a ver si se me da la oportunidad y, pues, gracias a Dios se me dio. Y ya vine a mi último filtro aquí en Ensenada y ya fue que quedé en la instalación. Yo pienso que eso te compromete un poquito más, ¿no? Porque no es fácil que alguien te dé la oportunidad, ¿no? Y nunca se da, o pocas veces a esa oportunidad, como dices, tú llegaste de sopetón, por decir así, y se logró. Entonces, yo me imagino que te compromete más con el equipo, ¿no? A dar lo máximo. Ah, no, sí. Dar cada partido lo mejor y hasta el último minuto. Y le doy gracias al profe por darme esta oportunidad. ¿Cómo ves al profe? ¿Cómo es? Él en, en, obviamente, la persona en lo futbolístico, ¿no? Que es, obviamente, me imagino que también hay una amistad, hay una confianza, ¿no? Sí, hay momentos para, como se dice, agarrar cura y otras veces, pues, en los entrenamientos ser estricto con los jugadores porque ya es un otro nivel, no más del barril. Si hay esa amistad, si se da ese, ese de, a lo mejor de padre a hijo, o de, o no sé, una... Sí, yo siento buena comunicación con el profe. Yo pienso que eso es importante también, ¿no, profe? Llegar con eso, con los muchachos, brindarles esa confianza, ¿no? Sí, de hecho, es parte del trabajo de nosotros los entrenadores. Pues, nosotros los entrenadores no vamos a tomar el lugar de los papás para educarlos, pero sí vamos a poner nuestro granito de arena para que se formen, que sean buenos ciudadanos, sobre todo eso es lo más importante, que sean buenos ciudadanos y buenos deportistas. Le pasamos la voz acá a mí. Que nos das tu nombre, tu posición, y creo que es de Tijuana también, ¿verdad? Sí, este, me llamo Samuel González, yo voy aquí como de contención, pero el profe me puse central y, pues, lo he hecho bien, jugué muy bien este partido, y es mi tercera temporada allá como profesional. ¿En qué equipo habías jugado anteriormente? Yo había jugado en Cholos y en el DF en una tercera de allá, una marina. Y, pues, aquí ya estás más cerca de tu casa, ¿no? También eso te ayuda, ¿no? También en la confianza, tú sabes, no... Porque, digo, yo nunca he sido... Soy futbolista, pero no profesional, pero siempre dicen que la... Extrañar tu casa, tu familia, siempre como que les pega más, ¿no? Cuando se van de aquí hasta irse, tú sabes, a México, por decir, a un estado, pues, donde está futbolísticamente ya todo organizado, ¿no? Sí, vea, cuando me fui yo al DF, pues, fue muy difícil, pues, dejar a la familia y todo, ¿no? Este, pero, pues, no, pues, si quieres, este, seguir en el sueño, pues, es... Hay que hacer sacrificios en esta vida. ¿Crees que gallos blancos, digo, gallos blancos, tiburones blancos de aquí de Ensenada te brinda esa oportunidad? ¿Puede ser un trampolín para ti? Pues sí, pues, como mis compañeros dijeron que darle las gracias al profe, porque, pues, esto te puede ayudar y, pues, en cualquier momento te puede llevar otra oportunidad y salir adelante y llegar a un club de primero. ¿Cómo ven ustedes la competición en este torneo, bueno, en el que participan ustedes con los demás equipos, o sea, es fuerte, hay, hay, es rudo, ¿cómo ves, cómo ves el campeonato? ¿Está competitivo? ¿Está duro? ¿Está difícil? No sé, tú, dínos un poco que, bueno, que tú puedas, pues, en el... Pues yo ya jugué a este grupo y hay equipos sí fuertes, como la UAS, que ya en casa se hace muy fuerte y la gente apoya mucho y todo eso, ¿no? Pero, pues, a meterle, no hay otra. ¿La presión cuenta? Como dices tú, que la afición se mete con ustedes, sí, sí, de verdad sí afecta la presión de la gente para, tú sabes, para dar un mejor juego, ¿no? Pues sí, sí afecta un poco, pero, pues, también hay que estar concentrados en lo que estás haciendo, ¿no? En lo tuyo, en el juego y lo que hemos trabajado en la semana y en los entrenamientos y todo eso. ¿Cómo se trabaja la mentalidad, profesor, con muchachos jóvenes como los que usted tiene? Que están a su cargo, usted es el responsable, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso para, como usted dice, pues, que tengan la mentalidad de, o querer tener la, ¿cómo se dice? El sueño de llegar, pero, pues, están en esta división ahorita, ¿cómo se maneja eso? Primeramente eso, creer en ellos mismos, creer en lo que son, creer en sus cualidades y que nunca, nunca dejen su sueño. Esa es la mentalidad que siempre deben de tener, una mentalidad triunfadora para lograr el objetivo de alcanzar su meta, de ser profesionales. ¿Qué les exige a ustedes en la cancha o en los entrenamientos para que usted diga, ah, tú juegas, tú vas al once inicial, ¿qué les pide usted? Mira, nada más, a mí me gusta trabajar dos o tres posiciones, por eso él llegó de contención y lo puse de central por cualquier necesidad que se presente. Yo lo único que les exijo es que tengan actitud, determinación y muchos deseos de aprender, porque están todavía en formación. Los equipos que tienen jugadores profesionales o instituciones profesionales manejan otro tipo de situación porque tienen mucho material. Aquí la mentalidad de nosotros se tiene que cambiar porque se inició un proyecto nuevo. El año pasado tuvimos un proyecto, como te digo, se llegó hasta cuartos de final, se logró, no se logró el objetivo, pero llegamos a buen nivel. De ese grupo había jugadores que ya habían jugado en varios equipos. Esos jugadores ahorita están jugando sub-20, sub-17, y hay un jugador, Carlos López, que es de allá del estado de Sinaloa, del municipio de Nabolato, está en primera división con jaguares de Chiapas. Ese muchacho tiene apenas 19 años, es 96. Entonces, esa es la mentalidad de los sueños que deben de alcanzar ellos. Si tienen esa mentalidad y no dejan su sueño, como ellos dicen, lo van a lograr. Si cambian su mentalidad, su cultura, sus sacrificios, y no rompen ese sueño, lo van a lograr. También depende, yo pienso, de las cualidades que tenga cada jugador en su posición, y futbolísticamente hablando, ¿no? También influye para poder llegar a alcanzar ese sueño, ¿no? Sí, mira, las etapas, los procesos del fútbol profesional son diferentes. Tercera división, segunda división, división de ascenso y primera división. En primera división ya debes de llegar con una técnica depurada casi casi al 100%. Es un fútbol un poco más pausado, pero muy técnico. El fútbol de tercera división todavía hay la respidez, el salvajito, el jugador salvajito, que nomás corre y no tiene ese orden. Segunda división es un poco más fuertecito. Primera de ascenso ya es el enlace entre la primera y ese fútbol que te digo, más técnicamente, más depurado, con jugadores extranjeros de buena calidad. Pero los procesos tienen que seguir su camino, no adelantarse a los procesos. Pero hay jugadores que de tercera división brincan hasta primera división. Es un trampolín importante, como te mencioné a Carlos López, que nos lo trajimos de allá de Navolato, y este año ya debuté en primera división. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo y a largo plazo para el equipo? Los reales, lo que realmente se plantea, las aspiraciones, obviamente que ustedes tienen que todos los equipos son de quedar campeón, o como dice usted, ascender a la división, no todos tienen esa posibilidad. Entonces, ¿cuáles son los, esos que se va a trabajar a corto plazo y a largo plazo? Mira, el primer objetivo a corto plazo es estructurar bien el equipo. Iniciamos con un equipo nuevo, seminuevo. Hay cuatro jugadores base que quedaron del año pasado, pero tuvieron poca participación. Entonces, el primer objetivo es estructurar bien el equipo a corto plazo, para poder tener un equipo competitivo. A mediano plazo es lograr los objetivos paulatinamente, los resultados paulatinamente. Sumar puntos para lograr terminar la primera vuelta en buen lugar. Ojalá que se logre quedar invicto. Y a largo plazo es, ya mediante la segunda vuelta y término del torneo, pasar a la liguilla, lograr la calificación y llegar al ascenso. Sí, ya en la liguilla es otro torneo, ¿no? Es este, como puedes entrar en octavo y puedes quedar campeón, ¿no? Como en todos los torneos también grandes, ¿no? En esta división hay 100 equipos. Alrededor de 100 equipos en toda la república en tercera división. Cuando tú pasas a la liguilla, se van haciendo los equipos, se dividen ya los equipos por zonas. Y ya te toca eliminarte contra otras zonas, donde el fútbol ya es más, un poquito más organizado y más fuerte. Pero yo siento y yo tengo confianza de que podemos hacer un buen desempeño. Pues, está buena la plática. Vamos a ir a un corte y ahorita continuamos con la plática para hablar un poquito también con los muchachos, ¿no? Si gusta, seguimos, 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 seguimos. Sí, sí, sí. Ah, que es que como ya veo la mano así de que dice... No, 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 nos vamos directo. Me gustaría que le diera un mensaje a la afición, debido a que en la rueda de prensa me gustó mucho un comentario que hizo usted, profesor, y le estaba comentando a mi compañero Mario. Usted mencionó que el equipo pasado tuvieron nombres y en este equipo tienen hombres. Eso llama mucho la atención. Y si bien desconocía mucho la ciudadanía de que este domingo fue el inicio de la temporada, platíquenos cada cuándo van a estar haciendo los partidos. Sabemos que es en el estadio de la Ciudad Deportiva. Sin embargo, un poquito más para que estén más enterados. Para que la gente se... No sé si varían, pues si no, pues para... Mira, cuando a mí me ofrecieron el proyecto, una de las preocupaciones que tenía la directiva era que ya no teníamos equipo. Teníamos que volver a reestructurar el equipo. Entonces, yo le dije, pero ¿para qué se preocupan? Mejor hay que ocuparnos para formar el equipo. De ahí inició la base para empezar a trabajar. Lo que yo quiero transmitir y quiero decirle a la gente, que este equipo es de ellos. Este equipo es su entidad. Este equipo es el que va a representar a Ensenada, al municipio de Ensenada, ante el fútbol nacional. Ahorita, en una tabla general del fútbol de la tercera división, hay más, como te comentaba, hay más de 100 equipos. Ahorita estamos en el lugar número 12. De los... De los... Por lo que se hizo en el torneo anterior. Entonces, yo les pediría que creyeran en ellos. O sea, no les vamos a prometer nada, pero sí nos vamos a comprometer. Si hay una unión entre la directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición, el objetivo se puede lograr. Se corta algo y ya no es lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué yo mencioné que este va a ser un equipo de hombres y no de nombres? El año pasado había dos, tres, varios jugadores de nombre, de mucho talento y buena calidad. No porque no lo haya, sí lo hay. Pero la actitud, la entrega y la lucha, eso es de hombres, eso es de entrega. Si no tenemos todavía ese parámetro que nos hace falta de la técnica, del oficio, de la experiencia, lo vamos a lograr con mucha actitud y mucha determinación. Bueno, pues, les damos un poquito la palabra a los jugadores, que son los que realmente participan. No, nada más háganle la invitación a la ciudadanía, sobre todo a todos los encenadenses. Sí, ¿a qué te comprometas tú? ¿Qué puede esperar la gente de ustedes? Pues tú ves el equipo. No tanto que se comprometan, sino que... Ah, sí que se comprometan a quedar campeones, ¿por qué no? Hay que tirarle a lo grande. Sí, ¿sí o no, profe? Ah, sí, debe ser. Pues yo invito a la gente que nos vaya a ver jugar y nos vaya a ver apoyar, pues nosotros daremos lo mejor. Y pues, pues para hacer un buen torneo. Perfecto. Pues que nos vayan a apoyar, esta vez yo pensé que iba a estar más lleno, dije no, por la inauguración. Y pues a mí nunca me había tocado estar en un estadio así pues con demasiada gente. Pero pues ojalá Dios, la gente también nos apoye mucho. Perfecto. Igual, invitar a todos los encenadenses a que apoyen al equipo Tiburones Blancos, ya que es una gran motivación para todos los otros jugadores. Para poder, es una motivación muy importante porque está la gente pues... Sentir el apoyo, ¿verdad? Sí, sí, este, no sé cuáles sean los precios, los desconozco. Les pido una disculpa porque no estoy informado. Son muy accesibles. No, yo sé que son accesibles. Entonces hay que invertirle también, queremos fútbol profesional, queremos tener cosas buenas y no, como siempre lo he dicho, no participamos, no estamos ahí para apoyar al equipo. Es un equipo nuevo, como dice el profe, ¿no? Hay que darle la oportunidad, ¿no? Yo pienso que todos nos merecemos esa oportunidad. Y, profe, pues, este, agradecidos con ustedes. Ya saben que esta es su casa. No lo digo yo, lo dice Fidel Villanueva, que es nuestro presidente, ¿verdad? Él es el bueno, como se dice. Tienen las puertas abiertas. Y no sé si quiere agregar ya una última, si invitar a la gente, o algo que quiera agregar. Sí, cerrando un poquito, la pregunta que me hicieron de los partidos, son a las 2 de la tarde, en el estadio, en el campo número 1 de la ciudad deportiva. Y el precio de los boletos son accesibles de 30 pesos. Se lo gasta uno en, ¿qué? Nada. Sí, y sobre todo, es familiar, es un ambiente familiar, eso es lo más importante. Perfecto. Ya nos vamos. Sí, se nos acabó el tiempo. Voy a hacer unos saludos, porque si no, me van a regañar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad. No, al contrario. Ya saben, aquí tienen su casa. Igual, un saludo a toda mi familia, y en especial a mi esposa. Ah, perfecto. Ah, no, me pueden ver por internet, por 3033.tv. Claro que sí. Alejandro Barajas, en Fontana, California. Nelly Alfaro, periodista de Radanoticias.info. Saludo para Neto Salmerón, que está enfermo. Y, este, pues, un saludo para Irma Rascón y la familia Ruiz en Tijuana. Tijuana Arturo, su hija Bárbara, y su esposa Irlanda. Amigos, nos vemos el próximo jueves en Anapromex, continúa contigo. Nos vemos. Nos vemos.